A consecuencia de las constantes lluvias producidas por el paso de los huracanes María e Irma a finales del año 2017, una parte de la carretera en la localidad de Maimoro de la comunidad de Jaya se deslizó, dejando a los residentes en la zona prácticamente incomunicados, quienes, sin ayuda de las autoridades, solucionaron momentáneamente la problemática. Bueno, aquí no ha venido como quien dice a nadie, tú sabes, porque aquí vino este señor, el papá, el pacracio, el pacracio que le llaman ahí, Merejo, Javino, y por medio de él y pidiendo a la comunidad y ayudándolo, pudo relacer esa callecita porque yo adorné el pedazo, porque dijeron, dije que el gobernador me lo había comprado, mentira, el gobernador no me dio un rojo, no me dio por eso, yo lo adorné, porque tengo una tía ahí en silla de ruedas, que un momento a otro hay que sacarla de un pronto para un médico y no se podía sacar porque, ¿y cómo? A pesar del tiempo transcurrido, dicen, aún sienten el temor latente de que en cualquier momento se deslice de la tierra nueva vez y ponga en peligro sus vidas. Ay, yo, pero yo misma, mía, ahí en mi casa está, se le rasgo el piso, que guste que ustedes vayan a verlo, y yo tengo temor, cuando tú ves que están esos truenos y esas aguas grandes, yo me mando para esas casas, porque es una casa rica, que es segura, tú ves, está lejos de rica, pero mira muchachas, yo le tengo un miedo a eso. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.